El día Está en desarrollo esta asamblea importante donde se está eligiendo las nuevas autoridades del COEP 11 de la mañana con 12 minutos, importante porque ya se ha dado la votación de todas las cámaras de comercio y ha quedado electa por unanimidad de votos, ¿verdad? Por unanimidad de votos, con planilla única ha quedado ya electa la nueva presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada por unanimidad de votos ¿Cuántos votos acuerdan al final, Jeremy? 155 votos 155 votos de las cámaras de comercio, ¿verdad? De todas las cámaras que aglutina el COEP Son 158 votos ¿Quiénes quedan como miembros de la nueva junta directiva? ¿Quiénes quedan como nuevos miembros de la junta directiva para darles a conocer este dato importante? Al final, 155 votos Vamos a ver, Carlos Está claro algo, son 65 organizaciones miembros de COEP pero algunas tienen más votos que otras Porque aglutinan otros rubros Sí, correcto Pero en esencia son 65 organizaciones miembros El cargo más importante va a ser la presidencia de COEP que ya está electa y el secretario que cambia a Gui de Perfeu y ahora va a ser Daniel Fortín el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalco Bueno, ahí nos han dado algunos nombres de estos datos solo voy a escuchar brevemente a Don Gui de Perrefu que da a conocer detalles importantes Bueno, ahí está van a juramentar en este momento a la nueva presidenta de el COEP este momento que es el momento que se espera precisamente el momento de la juramentación en estos instantes en la noticia de este mediodía en HCH vamos a mostrar la imagen precisa el momento en el que presidente saliente Don Mateo Gibrín juramenta a la nueva presidenta de el COEP Anabel Gallardo la nueva presidenta de el COEP es juramentada en estos instantes vamos a escuchar las autoridades ahí está Don Armando Urtecho también al igual que otros miembros de el COEP ahí vemos los dos presidentes el entrante, el saliente ya la votación se ha realizado y están electas las nuevas autoridades de el COEP en estos instantes harán la juramentación la juramentación de las nuevas autoridades que es importante dar a conocer y presentarles a través de HCH este instante que es el instante esperado de la Asamblea General Ordinaria dos mil veinticuatro de el COEP bueno, se han vuelto a sentar porque ya se está preparando para el momento de la juramentación que es importante dar a conocer estas imágenes detalles importantes a través de HCH acá están todos los empresarios que aglutina el COEP diferentes organizaciones precisamente en esta Asamblea dos mil veinticuatro donde se ha electo la nueva junta directiva nuevos directivos del COEP por los próximos dos años a la cabeza la empresaria Anabel Gallardo que tiene el compromiso de liderar diálogos con el gobierno para solventar algunas crisis en el sector privado escuchamos a don Guille Perrefou secretario en funciones primero puntos varios no sé si hay alguien que tenga algún punto sí bueno hay alguna consulta antes de proceder a la juramentación de la nueva presidenta porque esto que usted observa está dentro del marco de la Asamblea la Asamblea todavía está en desarrollo no ha concluido la Asamblea pero el último punto ese punto varios antes de proceder a la juramentación vamos a escuchar cuál es la consulta bueno vamos a creo que se fue el audio de este de este parlante ¿verdad? pero están haciendo una consulta referente alguna sugerencia sobre lo que se debe de incorporar en la nueva administración de el COEP estamos acá atentos para llevarles a ustedes los detalles las imágenes de este momento importante de la juramentación de las nuevas autoridades de el COEP atentos porque ya están los nombres de todos los que formarán parte de esta nueva junta directiva el cual él encabeza precisamente la licenciada Anabel Gallardo están en estos momentos compañeros estamos haciendo en la intervención de puntos varios algunas consultas no sé ustedes me indican si quedamos acá atentos o si regresamos con ustedes pero estamos esperando el momento de la juramentación de doña Anabel Gallardo y que también den a conocer quiénes son todos los miembros que integrarán esta junta directiva bueno vamos a ver si se escucha el audio del señor Mateo Llebrín escuchamos el vicepresidente Luis Atala y vamos a tomar nota y pasaremos la inquietud para que se evalúe y se proponga pero me parece una excelente idea así que quedará anotado eso muchas gracias perfecto don Mateo Llebrín que es el presidente saliente ya se está finalizando con los puntos varios pero hay varias organizaciones que tienen algunas peticiones voy a regresar con ustedes me quedo pendiente de la juramentación al igual que el discurso de la nueva presidenta del COEP en esta asamblea relevo generacional tanto a nivel de nuestras gremiales yo creo que aquí vemos bueno muchas gracias gracias compañero Alex Cáceres así se sigue desarrollando esta asamblea general ordinaria del año dos mil veinticuatro ya en breve vamos a establecer otro nuevo contenido